Guatemala da un salto al vacío en estas elecciones. La alianza corrupta de políticos, empresarios y funcionarios de gobierno, cuyo único objetivo es evadir la justicia por crímenes relacionados con corrupción, hizo todo lo posible para evitar que estas elecciones significaran un riesgo para su estabilidad. Y prácticamente lo logró. Gracias a sus acciones, los guatemaltecos tenemos que escoger entre lo que quedó del menú. Una oferta corrupta, populista, sin conciencia de la grave situación del país o simplemente lo insuficientemente conocida como para tener una posibilidad de acceder al poder y generar un cambio positivo. Para construir este escenario favorable a la impunidad, la alianza corrupta tomó control de instituciones clave como la Contraloría General de Cuentas o la Corte Suprema de Justicia, desde donde torpedeó a aquellos candidatos que pudieran suponerle un riesgo. Pero también contaron con aliados que, sin querer o con total premeditación, jugaron un papel a favor de esta agenda de confusión electoral. Entre ellos, los medios de comunicación, que como en cualquier proceso electoral tienen un papel clave para que la ciudadanía se informe sobre quienes compiten y lo que proponen. Pero es un hecho que estas han sido las elecciones más desabridas de toda la historia reciente. La cobertura mediática sobre temas electorales ha sido mucho menor que en otras ocasiones y en otros casos, que es donde está el problema más grave, esta cobertura ha sido simplemente manipulada para engañar a la población con la lógica perversa de hacerle creer que lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. Y cuando esto sucede en los medios de comunicación que más cobertura y penetración tienen, como lo son los canales de la televisión abierta, el problema se magnifica y tiene consecuencias muy serias para la democracia. Lo que los televidentes no saben o no tienen claro es que la televisión abierta tiene un gravísimo conflicto de interés en toda esta circunstancia. La representante legal de esos canales, Alba Lorenzana Cardona, esposa del dueño de los mismos, Ángel González, y por quien Alba Visión lleva ese nombre, es prófuga de la justicia desde hace como tres años por un caso de corrupción vinculado al gobierno de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Según una investigación de la CICIG, institución que lógicamente ha sido atacada de manera permanente desde esos canales de televisión, el Partido Patriota recibió unos 17.5 millones de quetzales de parte de Alba Visión. Los mismos fueron canalizados a través de empresas de cartón y sirvieron para que Roxana Valdetti se comprara una casa de playa en el Pacífico. Es decir, los canales de televisión abierta, radio sonora incluida, tienen intereses de impunidad y en su agenda noticiosa eso es más que evidente, aunque los consumidores finales, ocupados con sobrevivir en una Guatemala que cada vez ofrece menos oportunidades, no puedan comprenderlo. Y el punto es que, aunque a muchos no nos gusta informarnos a través de la televisión abierta, a la mayoría de la población sí le gusta. Y es inundada con esa información falseada mediante distintas vías, tales como Noticiete, Telediario, T13 Noticias, TN23 o Radio Sonora, medios en los que se han publicado minutos y minutos de desinformación contra la CICIG, contra la lucha contra la corrupción y contra aquellos que la encabezan. Solo con este esquema de engaño a la ciudadanía, ya es evidente una especie de intervención de las elecciones de parte de los corruptos. De hecho, las posiciones de quienes supuestamente encabezan las encuestas y pasan a la segunda vuelta se explican fácilmente al comprender a qué candidatos se les ha dado más cobertura desde los canales de la televisión abierta, que son Sandra Torres, Yamatei y Roberto Arzú. ¿Es casualidad que ellos encabecen las encuestas? De ninguna manera. Pero eso no es lo único que ha confundido a la ciudadanía en estas elecciones. Debido a los cambios en la ley electoral, inspirados en la buena idea de garantizar la misma cantidad de publicidad para cada partido, el relajo se hizo todavía mayor, siendo los ciudadanos y la democracia los que pagarán las consecuencias. Por la forma en que se aprobó y puso en marcha el cambio legal, los grandes medios de comunicación como Prensa Libre, los canales de televisión abierta, Guatevisión, Emisoras Unidas, así como la mayoría de medios locales en los departamentos, no se inscribieron para transmitir publicidad electoral. La consecuencia fue desastrosa, pues los partidos se quedaron sin medios para dar a conocer sus propuestas a la población. Pero en muchos casos sucedió algo todavía peor, que por cierto, también vimos en la televisión abierta. Resulta que en otras elecciones, por unos 10.000, 20.000 o 25.000 quetzales mensuales, en un medio departamental o municipal, los partidos se garantizaban la transmisión de sus anuncios, pero también la cobertura de sus actividades, mitines, visitas de candidatos a la presidencia y otros eventos. Con lo cual, la ciudadanía tenía acceso a información. Ahora, debido a que los partidos no pagaron ni un centavo por publicidad, pues tampoco recibieron cobertura de sus actividades. Una razón más para que la población salga a votar más confundida que Adán en el Día de las Madres. Así pues, los guatemaltecos nos aprestamos a dar un salto al vacío y a legitimar con nuestro voto unas elecciones que tienen muchos vicios. El interés de unos cuantos por evitar ser juzgados por corrupción determinará la suerte de 16 millones de personas por los próximos cuatro años. Y esto lo veremos en la presidencia, en las diputaciones y también en las alcaldías. Un periodo de tiempo en el que lo que debería deprivar es la necesidad de rescatar al país del abismo en el que está a punto de caer y establecer una ruta de desarrollo económico y social que beneficie a todos. A ver qué sale, pues.